Estos son carreras de SIDECAR, una auténtica locura. Son motos de tres ruedas que pueden alcanzar los 160 km por hora en las calles residenciales de la isla de Mann. Pero lo más curioso es que se necesitan dos personas para conducirlos, uno pilotando y otro gestionando el equilibrio del vehículo. Y controlarlo a esa velocidad con paredes, bordillos y rasantes ciegos debe ser aterrador, sobre todo para el que no conduce. Así que hoy os vamos a explicar la ingeniería y la increíble habilidad de conducción detrás de las carreras de SIDECAR. Este es un SIDECAR de Fórmula 2, con alrededor de 130 caballos de potencia, 350 kilos, incluidos los dos pilotos, y una velocidad máxima de más de 260 km por hora. Funcionan con motores de moto estándar de cuatro tiempos y 600 centímetros cúbicos con slicks de carreras. La velocidad a la que van es espectacular. Bien, las carreras de SIDECAR son brutales, con muchas categorías y meetings diferentes. Desde circuitos como Grand Hatch y Old Town Park hasta el más aterrador de todos, el circuito de montaña Snaffle de la isla de Mann. El TT o Tourist Trophy de la isla de Mann es estadísticamente la carrera más peligrosa del mundo y de largo. La cantidad de accidentes terribles es interminable, pero a pesar de ello, cientos de pilotos de motos y SIDECAR se presentan cada año para afrontar el reto. Y aunque nos solemos quejar de que hoy en día se hagan los circuitos demasiado seguros, con grandes escapatorias de asfalto, los riesgos en el Tourist Trophy son mucho más altos de los que yo, personalmente, correría. Un error de cálculo o un fallo mecánico podría hacerte caer por un precipicio o simplemente reventarte contra una pared de ladrillos. La pista serpentea a través de estrechos caminos isleños durante 60 kilómetros, con secciones estrechas y otras más abiertas, o secciones entrelazadas donde los pilotos pasan varios minutos prácticamente a fondo. Estos SIDECAR manejan un promedio de 193 kilómetros por hora a lo largo de estas 200 curvas. Para poner esto en un contexto, la clase superior de superbikes, que son mucho más livianas, logran un promedio de 210 kilómetros por hora. Se trata de un time attack, o contrarreloj, que se lleva a cabo durante 15 días repartidos en una semana de entrenos donde aprovechan cada minuto y otra semana para las carreras. Los pilotos salen con 10 segundos de diferencia, así que mientras corres contra el reloj, si eres rápido, también tienes que hacer algunos adelantamientos nada fáciles. Si queréis ver imágenes de la carrera, podéis consultar el canal 3Wheeling, donde proporcionan una gran cantidad de material gráfico y del que nos hemos nutrido para este vídeo. Esta pista ya sería aterradora en un coche, con cuatro ruedas, una jaula antivuelco, un piloto y la capacidad de tomar curvas a izquierda y derecha al mismo tipo de velocidad. Pero los SIDECAR no tienen ninguna de esas cosas. Antes de entrar en materia, un poco de jerga. El SIDECAR en sí se llama conjunto, la persona a la derecha se llama piloto y el loco que se descuelga se llama pasajero. De todos modos, desde una perspectiva de ingeniería, lo que hace que estos SIDECAR sean tan inusuales, es que no son simétricos. Tienen dos ruedas en línea y luego otra en uno de los laterales. Cuando compites en coche, ya sea en turismos, GTs o monoplazas, tienes una idea de la capacidad de giro del vehículo que se aplica tanto a derecha como a izquierda. Sin embargo, estos SIDECAR en realidad cogen las curvas a derecha mucho más rápido que las de izquierda, ya que el conjunto se apoya en la rueda extra del SIDECAR. Sin embargo, estos SIDECAR en realidad cogen las curvas a derecha mucho más rápido que las de izquierda, ya que el conjunto se apoya en la rueda extra del SIDECAR, mientras que en las curvas de izquierda tiende a querer volcar. Hace años, estos conjuntos solían parecerse más a una moto con un SIDECAR. Sin embargo, ahora son piezas de competición a medida, con aerodinámica avanzada y un rendimiento muy mejorado. Están propulsados por una sola rueda trasera, la que está detrás del piloto, y son dirigidos por la rueda delantera a través de unos manillares muy pequeños. También pueden superar a las superbikes, gracias a los enormes neumáticos slicks y a los enormes frenos de coche que detienen las tres ruedas. Fijaros en esto, usan ruedas de carrera desinfladas en lugar de las ruedas de motos redondas. Por lo tanto, tienen zonas de contacto mucho más grandes y eso les brinda más agarre en las curvas y sobre todo en las frenadas. Y ahora la pregunta que seguramente os estaréis haciendo todos. ¿Qué pasa con el tipo de la parte de atrás? Bueno, se llaman pasajeros o más informalmente, monos. Y la verdad es que tiene mucho sentido. Estos muchachos tienen que estar increíblemente en forma para aguantar esas velocidades y fuerzas G. Su función es mantener el equilibrio del conjunto. Sin ellos, el SIDECAR simplemente no funcionaría. Serían varios minutos por vuelta más lentos en este circuito. Los llamados pasajeros se agarran como pueden, manteniéndose fuera del flujo de aire en las rectas y luego colgándose por ambos lados en las curvas, lo que básicamente compensa el desequilibrio de los pesos en el SIDECAR. En las curvas de derecha, se suben por encima del piloto para mantener el peso en los neumáticos interiores. Luego, en las de izquierda, cuelgan precariamente sobre el costado de la moto. Y esta es la parte que parece realmente más peligrosa y difícil. A menudo, incluso deslizan con la espalda por la superficie de la pista e incluso llegan a caer si el piloto se equivoca. A lo largo de las rectas, se esconden para no frenar con el aire. Luego, aparecen en la zona de frenada para agregar la mayor resistencia posible al aire. Y cuando el piloto gira en la curva, tienen que colocarse en posición con cuidado, pero rápidamente, para que la moto se agarre de manera estable. En los coches, se hace una frenada regresiva, ¿sí? O sea, se libera suavemente la presión de los frenos al entrar en las curvas, con el objetivo de transferir el peso lo más suave posible. Pero en un SIDECAR, mientras el piloto está haciendo eso mismo, el pasajero también se está moviendo. Debe ser muy difícil coordinarse los dos a la perfección. Algunos pasajeros incluso cuentan segundos o recuerdan los baches de la pista. Cualquier cosa para no tener que asomar la cabeza y ver cuánto falta para la siguiente curva. Algo impresionante, teniendo en cuenta que la vuelta dura 60 kilómetros. Como os podéis imaginar, se necesita una enorme confianza por ambas partes. El piloto tiene que confiar en que el pasajero estará en el lugar adecuado para darle el agarre necesario en cada momento. Y el pasajero, por su parte, tiene que confiar en que el piloto hace las estimaciones correctas de trazada y de velocidad. Los pasajeros se sujetan con unas agarraderas específicas. La principal está en el centro de la moto. Se cogen a esto a través de las zonas más rápidas, así como en las frenadas, donde tienen que estar bastante arriba en la moto, mientras que el piloto reposa sobre las estriberas. También hay otras agarraderas más pequeñas alrededor del SIDECAR para las secciones de las curvas, así como una plataforma especial con lugares para que el pasajero apoye el pie para agarrarse. Realmente es como escalar paredes a 240 kilómetros por hora. Lo que también parece una locura es lo que tiene que hacer el piloto. No es como un coche, donde el agarre es más predecible y el equilibrio del automóvil es bastante estable. El mayor cambio viene cuando se desgastan los neumáticos o se va quemando el combustible. Y sinceramente, ambas cosas ocurren de manera lenta y predecible. Pero en estos vehículos no. Si el pasajero no está exactamente en el lugar adecuado en el momento correcto, la moto no tendrá el agarre esperado. Así que realmente hay dos personas conduciendo estos SIDECARs. Y lo más bestia es el enorme riesgo que asume cada piloto. De hecho, muchos de ellos tienen rituales en los que abrazan a sus familias cada vez que se suben a la moto para este recorrido, incluso para los entrenamientos. Hay demasiados accidentes, muchos de los cuales son trágicos. Así que podéis imaginaros los nervios que tienen cuando se sientan en la línea de salida. Pero como todos sabemos, los deportes de motor son peligrosos y se practican conociendo los riesgos. La habilidad, la compostura y la dedicación de todos estos pilotos exige un gran respeto. Algo curioso que no sabíamos fue, ¿cómo se llega a competir en esto? ¿Dónde aprenden a colgarse del costado del SIDECAR a esas velocidades? Bueno, al igual que el karting es la base o escuela para los monoplazas, los SIDECARs tienen también sus versiones en miniatura. Son chulísimos. Se llaman SIDECARs Mini F1 y corren en los circuitos de Kars, precisamente. Las carreras son geniales, con duras peleas y grandes adelantamientos. Y ahí se puede ver claramente cómo los pasajeros mueven el peso colocándose en el interior de cada curva y colgando del costado del conjunto. Y eso es todo por hoy, amigos. Todo el equipo de Driver 61 y yo mismo apreciamos mucho que veáis nuestro contenido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.